¿Por qué pensás que no se puede discutir el discurso hegemónico desde un medio alternativo? ¿Por qué no se puede combatir desde un medio alternativo? Sabiendo que un medio alternativo es amateur, o casi amateur, ¿no? En tanto, el amateurismo suponga un espíritu de libertad de información, de conciencia, de independencia, bien entendida, no tengo ningún problema con el amateurismo. Ahora, si el amateurismo supone la ausencia de vocación de poder profesional, se transforma en abajismo vacuo. Y lo que ha sucedido, por lo menos con las radios, en el caso de Argentina, y algunas experiencias que uno puede conocer de lo sucedido en televisión, es que ha habido muy poca esa vocación de poder necesaria para juntarse los alternativos, desarrollar grandes líneas de acción, potenciar sus posibilidades, porque ha habido como un rechazo hacia lo profesional. Y yo creo que este es uno de los motivos por el cual, sobre todo en el caso de las radios, en el caso de la TV, quizás es menos significativo, porque hay, obviamente, menos canales de televisión alternativos o experiencias de televisión alternativas que radios, porque las radios fueron un fenómeno muy importante en Argentina, por lo menos en sus comienzos, decía, yo creo que uno de los motivos por los cuales la información alternativa, en términos de radio y de TV, no se ha desarrollado en Argentina, es una ausencia de vocación, como te digo, de poder, en términos de poder hallar canales de inserción más potentes en la sociedad. Es como que se ha notado aquí, se podría hablar mucho, pero con alguna frase que pueda definirlo, podríamos encontrarla por el lado de que ha habido una, hasta casi un rechazo de la necesidad de profesionalizarse. En el modo de manejar la información, en el modo de relevar aspectos no tratados por los medios convencionales. Por supuesto que no son todos los casos así. Creo que en el caso de las experiencias de televisión alternativa, han tenido más claro esto en cuanto a desde dónde partir, qué mostrar, mientras que en el caso de las radios esto ha sido muchísimo más difícil y han sido cooptadas por el sistema, por el propio sistema comercial. Cuando me refiero a cooptadas, las radios, no los canales de televisión, no solo me refiero a lo estrictamente pecuniario, digo, radios que pasaron a ser parte del sistema, una onda, sino desde el punto de vista ideológico incluso. En el caso de la tele, en cambio, ha habido experiencias más permanentes en el tiempo, que supieron soportar los embates. Vos te referías en tu discurso en el Congreso Mundial del Periodismo que los multimedia toman la información como mercancía. ¿Cómo tendría que manejarse un medio alternativo desde el punto de vista de que, digamos, no cobran la información? ¿Cómo pensás que la tienen que manejar? El tema de los multimedios, tomando la información como mercancía, tiene que ver con el hecho de que precisamente ya ni siquiera son multimedios, son megacorporaciones que entre otros negocios manejan multimedios, que es lo que yo decía en el segundo Congreso Mundial del Periodismo. Por lo tanto, si vos, además de una empresa periodística, o si querés de un negocio periodístico incluso, tenés aeropuertos, telefonía celular, industria del entretenimiento, industria de armamento, como en el caso de los grandes emporios mediáticos franceses, es obvio que vas a transformarte en una empresa, en un grupo, en un pulpo que maneja la información de cara a conseguir negocios ideológicos o personales, en donde se trata de manejar la información y la opinión en beneficio de los negocios de las empresas del grupo. En el caso de una emisora alternativa, radio o televisión, donde el objeto primario y único es la información, la opinión, y el poder brindar información y opinión, alejada de los intereses de los grupos de poder, yo creo que queda íncito que la búsqueda de información, la manera de tratarla, y tanto como en el caso de la información, de la opinión, pasa por otro lado, porque vos no tenés un objeto ni un objetivo de desarrollo que pasa por usar el medio para la conquista de un negocio. En tanto y cuanto el medio se transforma en un elemento de presión para la conquista de un negocio, dejaste de hacer periodismo. Vos tenés una trayectoria, digamos, en periodismo de combate bastante contra la genomía. Bueno, ¿cómo haces ahora dentro de un multimedia, verdad? ¿Cómo haces hoy en la red? En la red, que es un multimedia, o una mega corporación multimedia, mediática, porque tienen intereses en otras esferas, se paga el espacio. Tengo sponsors que soportan el espacio, que no me presentan conflictos ideológicos. Y así vengo trabajando desde, te diría, comienzos de los 90, pagando los espacios. Pago la libertad de hablar. Perdón, que quede claro que pagar la libertad de hablar no supone poder hablar de cualquier cosa. Tampoco me como la galletita, por decirlo en términos argentinos, de que voy a poder hablar libremente de cosas que puedan afectar a los empresarios que están en el conjunto del multimedia. Pero digamos que me manejo con bastante libertad en ese sentido, con la salvedad de que soy un raravis. No hay experiencias que lo pueda contar, en el caso de la Argentina, de tipos que pueden vivir pagando el espacio y con criterios de libertad amplios desde el punto de vista, por lo menos macro ideológico. Por lo menos yo he logrado pagar para poder hablar de lo macro. Distinto es si te tenés que meter con el interés de la empresa que regentea tal autopista y que es anunciante en el programa de al lado o en lo relevantemente en el multimedia, porque ahí entras a jugar con cuando te callás, lo tengo que decir ahora y no ahora, un paso atrás o hacia adelante, manejo de potencial, etc. Lo que yo he logrado es pagar lo macro, la libertad de hablar de lo macro. Entonces, en ese sentido, se me encanta enogiar a Fidel Castro, enogiar a Fidel Castro, o hablar bien de Chávez, o putear a... ¿Qué sé yo? Aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!